Los Yankees cayeron en el tercer encuentro con los Marlins 5 carreras por 2 en un partido lleno de competitividad y mucha adrenalina. Gabriel Balcácer conversó con varios de los jugadores de los Marlins después del juego. Mis amigos televidentes, otra vez con Luis Arraes. Estuvimos con él antes del juego, en la previa, ahora en el postgame. Luis, hoy ganaron los Marlins, bateaste bien, remorcaste la carrera en el momento que tenía que hacerlo. Parece que los Marlins despiertan de nuevo, aunque perdieron la serie, pero rompen el hielo de las pérdidas. Mira, victoria es victoria, victoria es victoria. Esta victoria nos ayuda a subir los ánimos, como le dijiste, mira, todavía aquí queda juego. Di dos y gracias a Dios en una carrera, pude aportar mi granito de arena y nada, gracias a Dios salieron las cosas bien. Los amantes de los Marlins que te siguen y que siguen al equipo de Miami, esto no ha terminado, apenas comienza. Esta pena comienza, como lo dijiste, la temporada es larga, pueden haber muchos cambios y mira, yo creo que Miami tiene buen equipo. Las cosas no han salido bien, pero hoy ya ganamos, mañana tenemos un día libre, después tenemos una serie en casa. Creo que va a ser importante seguir unidos y seguir jugando duro. Brian, rompieron el hielo hoy los Miami Marlins, estábamos preocupados por tantos juegos perdidos en forma consecutiva, pero ganaron un juego convincentemente hoy. ¿Cómo está la cosa aquí en el equipo? Bueno, nada más, gracias a Dios por todo primero, ¿me entiendes? Bueno, rompimos el hielo, no, porque ya lo rompimos en San Luis, gracias a Dios, ¿me entiendes? Sí, pero vamos a seguir metiendo mano cada día más, ¿me entiendes? Están pasando una cosa que es inexplicable ahora mismo, pero gracias a Dios el día de hoy ya sucedió algo bueno. Ustedes tienen un buen equipo, ganaron un juego, pero tenían una decena de juegos perdidos, pero hoy lucieron muy bien, ayer también lucieron muy bien, aunque el resultado no lo benefició. Bueno, pero de aquí van a otra serie, dentro del equipo, ¿qué se rumora? Porque están haciendo la cosa bien, pero el resultado sale al verso. Bueno, no, esas son cosas que pasan en el baseball, ¿me entiendes? Uno habla entre uno mismo y a veces las cosas son muy implicables lo que está pasando a nosotros hoy en día, pero gracias, como estamos, gracias a Dios que le vamos a dar, ¿me entiendes? Vamos a seguir jugando pelota y vamos a dar 100% de cada uno de nosotros allá afuera. Estamos con Vidal Brujan, el hombre de las estrellas orientales, pero también de los Miami Marlins, un tipo que siempre está presto a hablar con nosotros, con la prensa. Brujan, hoy Miami Marlins rompió el hielo, tenían varios días sin ganar, pero esta temporada es joven. Rubén, queremos saber tu opinión sobre un equipo que se ve bien en el papel, pero que no están saliendo las cosas bien. ¿Qué te digo? Gracias por la oportunidad, generalmente gracias a Dios por permitirme estar aquí y a ti por la oportunidad, ¿qué te digo? Son cosas que tienen que pasar, no, esto de pelota se trata de, no es como tú comienzas, como tú terminas, ¿me entiendes? Hoy estamos así, mañana puede cambiar el papel, ¿me entiendes? Los buenos del equipo que estamos bien unidos, estamos agarrados de Dios, los muchachos están muy en familia, ¿me entiendes? Las cosas no están saliendo, pero estamos en familia que es lo importante. Vidal, tengo que aprovechar este momento porque no siempre ustedes están en el Yankee Stadium. No. Porque no es su división, porque no están en el calendario muchas veces. Entonces, Vidal, estrellas orientales, tuvieron la oportunidad de ganar, pero no se pudo, pero es un equipo que ha venido de menos a más y que la República Dominicana entiende que las estrellas orientales ya están tan importantes como Águila y Licey y están metidos en la pelea. Hablan un poquito de esa lidón que ahora se ve más competitiva. ¿Qué te digo? Son cosas que ya, las estrellas ya son Licey y Águila. Ya las estrellas tienen que, tienen que ponerlo en ese entorno también, porque van tres años ya que van pasando para las finales, que no se nos ha dado ganas, pero han pasado, que es lo importante también. Te digo, son cosas que ya uno tiene que asimilar, que la estrella es un equipo que está ahí y tienen que, tienen que asimilar que ese equipo es fuerte también. No, excelente, gracias por tu respuesta. Y finalmente, Miami Marlins, no te tienen como titular, pero te tienen pendiente, te tienen ahí, esperando el momento. La velocidad es la que marca la diferencia entre Vidal Bruján y mucha gente. Háblanos de eso. No, así mismo, así mismo, como tú dijiste, ellos me tienen ahí, me tienen pendiente, en cualquier situación me meten a mí, ¿me entiendes? Como correr, hacer defensa y lo importante es que yo me estoy preparando para cualquier situación que yo me meta, ¿me entiendes? Lo importante es estar ready en la situación. Un orgullo dominicano, Vidal Bruján estuvo con nosotros desde el Yankee Stadium.